Pasemos con noticias del más guapo de todos nosotros porque habló en la previa de la Champions de lo que espera con el Atlético de Madrid, de su debut y de lo que quiere hacer en la historia. Participar más dentro del equipo, ser más protagonista, pero bueno, tampoco no es algo que me quite el sueño porque sé que tengo que tener paciencia, estar tranquilo y trabajar al 100%. Y después grupal, creo que está claro, ser protagonista y darlo todo siempre. El debut creo que ha sido el momento más especial por todo lo esperado, por todo lo que tuve que esperar para poder tener minutos y de la manera que se dio, el partido que era. Como entré más allá del gol, creo que entré muy bien al partido y bueno, después lo coroné con un gol que yo creo que es el debut soñado para cualquier jugador. Y después yo creo que jugando, yo quiero ser protagonista, quiero ayudar al equipo a conseguir cosas importantes y eso sería obviamente ganar una liga, ganar algún trofeo que sea importante, que deje huella, que quede en la historia. Yo creo que ese sería lo que uno sueña como jugador. ¡Cómo la ven! Ahora, ¿creen que podrá demostrarle al Xolo una vez más que puede ser titular en el medio campo de los colchoneros? Y en una de esas, pues ganar algún título con ellos y realmente hacer esta historia de la que tanto habla. Que por cierto, primero necesita hablar con el Xolo porque ha dicho que todavía no habla con él en lo que va de la temporada. ¡Uf! El Xolo El Xolo El Xolo El Xolo Gracias por ver el video.